Miren lo que encuentro aquí. Bueno, gente normal. Y aquí están los moteros. Bueno, las motos en realidad. Me enteré que los moteros le ponen nombre a las motos. Vamos a ver si encontramos alguna y qué nos dice. Pero lo bonito es que siempre vienen a la casa de la Santina. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Es verdad que las motos tienen nombre? ¿Ah, sí? Ah, mira. Es verdad. Lo vi ayer en internet y hoy lo puedo corroborar. Mira qué bonita vista de aquí. Bueno, a visitar la Santina, ¿verdad? Hombre. Muy bien. Bienvenidas. Muy bien. ¿Y la tuya tiene nombre? Sí. ¿Cómo se llama? Abuela. Ah, mira qué bien. Debe ser muy querida la abuela. No, es que es muy vieja. ¡Ay, muy vieja! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Y la moto suya tiene nombre? Nombre no. Ah, porque eso estaba averiguando. Ayer leí en internet que los moteros le ponían nombre a las motos. Ah, ¿sí? ¿Así dicen? Bueno, aquí estás en un buen lugar para bautizarlas. Pues sí. Piensa en el nombre y ya te lo llevas. Esto es verdad. Muchas gracias. Feliz día. Gracias, igualmente.